Pues yo no sé ustedes, pero para mí yo creo que las primeras impresiones son muy importantes. ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has estado? Las primeras impresiones son cruciales para conocer personas, probablemente la más importante. Así que no temas, yo me haré cargo de que no lo arruines como la última vez que lo intentaste. Tú sabes de lo que estoy hablando. Hay dos partes muy importantes durante una primera impresión. Tu primera conversación y cómo te ves. A mucha gente no le gusta admitirlo, pero cómo te ves es la primera, primera impresión. Ya que la gente va a tener una imagen o idea de ti cuando te vean. Así que vístete bien tú, pica piedra. Esta va para las chicas también. Báñate, lávate los dientes, peínate, no uses tus chanclas heridas para salir. Las conversaciones se dividen en tres pilares. Inicio, seguimiento y final. Antes de cualquier cosa, debes practicar tus risas falsas. Las necesitarás. Creo que comenzar la conversación es la parte más difícil. Porque, ¿cómo rompes el hielo? Yo una vez cometí el error de iniciar una conversación con una chica que me parecía atractiva de una manera... ¡Eh! ¡Hey! ¿Qué onda? Perdón, te confundí con una amiga. ¿Qué onda que estás así de... Tengo novio. Maneras para romper el hielo son diferentes en cualquier situación. Por ejemplo, si ves a una chica con la que quieras... Platicar un buen rato. Probablemente vas a querer comenzar con un piropo. ¡Wow! ¿Qué hace una estrella volando tan bajo? No te preocupes porque tengo la mejor frase que le puedes decir a una chica de todos los tiempos. Solo te acercas a ella y le dices... Hey, sé que esto es random, pero... Creo que tú y yo deberíamos salir algún día. Conozco un lugar que creo que te podría gustar. Si o no, arrasa. Y te quedas ahí parado hasta que se ría. Pero eso no pasará. Se te va a quedar con cara de... ¿What the fuck? Porque acabas de voltear a los lados y no hay nadie alrededor. Lo que pasó es que acabas de hacer un inside joke. Que solamente tú entiendes. Pero esa es la clave. Es lo que la dejará con la duda. Ella querrá entender y no se quedará en suspenso para siempre. Así que su única alternativa es seguir hablando contigo. Y ¡BOOM! Acabas de empezar una conversación. Mantener la conversación se supone que es un esfuerzo de los dos. Pero lo más probable es que tú termines haciendo todo el trabajo que la otra persona espera que hagas. Y aquí será donde aparezca... ¡Es un pito! ¡Es un pito! Un silencio incómodo. ¡Mierda! Los silencios incómodos son cuando se quedan sin cosas que decir. Todo el mundo odia los silencios incómodos. Solo te quedas ahí parado esperando que la otra persona diga algo. Y aquí es donde dirás, ya no puedo. Pero ¿sabes qué? ¡¿Cómo no?! ¡Waah! Tu trabajo en esto es no dejar que ocurran esos momentos. Por ejemplo, hubo una vez con una chica que nos quedamos sin nada que decir. Y no puede contenerme. Comencé a tener una conversación conmigo mismo haciendo impresión de varios personajes de Disney. ¡Ajá! ¡La mosca herramienta misteriosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! No me ha vuelto a hablar desde entonces. Aún te amo, mamá. Otra manera de prevenir los silencios incómodos es tener una lista preparada de cosas que decir cuando esto suceda. O también puedes acudir a hacerle preguntas. Y dime, ¿dónde estudias? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el peor delito que has cometido? ¿Sabes dónde puedo esconder un cuerpo? ¿Por qué lloras? Serán tu mejor amigo sin pensarlo dos veces. Y ahora, el último paso. Terminar la conversación. Ahora, esto es más difícil de lo que parece. No querrás parecer a alguien que quiere huir de ahí. Destruirías tu primera impresión y arruinarías todo lo que trabajaste hasta ahora. Así que, trata de hacer una excusa. Sí, qué gracioso. ¡Wow! Mira, me tengo que dejar el perro en estufa. Oh, algo menos espeluznante. Oye, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Es que creo que va a empezar a llover. Pero afuera ni hay nubes. Y ahí lo tienen. Ahora saben todos los pasos para hacer una buena impresión. Ahora, inténtenlo ustedes. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete que ahora sí voy a estar subiendo más contenido a mi canal. También déjame en los comentarios de qué te gustaría que fuera el siguiente video. Quién sabe, tal vez escoja tu comentario y seas la causa del siguiente video. Video, video, video. Y también no te olvides de compartir el video con tus amigos que es gratis. Y pues nada, los veo el siguiente video. Un silencio incómodo. ¡Mierda!